Por supuesto, celebrando este segundo torneo internacional de polo aquí en Tarifa, en estas playas tan bonitas, que son las mejores de toda Andalucía, para mí por lo menos, y brindando, como no, con Yubekán y con Mariano Fuster, su maravillosa esposa y familia, y qué momento más bonito, el segundo año ya que, bueno, primero que te quiero agradecer que recientemente hemos tenido una boda con Yubekán, que todo el mundo hemos podido brindar con esta exquisité, que es una exquisité, vuestro cava de Yubekán, como todos los vinos que lleváis. Oye, era un placer para nosotros enviaros las botellas, espero que vosotros y todos vuestros invitados, lamentablemente no pudimos ir, porque estábamos aquí ayer, y además era el cumpleaños de María, o sea que era un caos, pero no, no, maravilloso todo y me alegro de que todo fuese bien. Bueno, por favor, Isabel de Orbon, también agradecerte siempre la atención que tiene con los medios, que estás pendiente de que estemos, de que informemos, de que me cuidan a mí también. Como resultado de este segundo torneo. Muy bien, muy contenta, sobre todo hoy, que está el día estupendo, fantástico y tarifa como siempre, bueno, maravilloso, y muchas gracias por vuestro apoyo y por estar. Isabel, bueno, vamos a adelantar a ver ya los premiados, porque yo creo que Yubekán tiene, ¿no?, también un premio. A ver, cuéntanos un poco. Todos tienen premios, todos. Pues mira, están jugando ahora la final, así que vamos viendo quién va a ganar, y ya os voy contando un poco quién es, qué premios hay y todo esto. Hay premios de todo, hay premios de Yubekán, por supuesto, unos premios muy, muy bonitos que han traído este año, y bueno, un gran, gran apoyo de ellos, que no fallan, desde el primer año están con nosotros y espero que muchos años más. Es amor eterno, es amor eterno. ¿Qué es el premio, Mariano? ¿Perdona? ¿El premio que habéis dado? No, es unas botellas y unas cajas, que es un party box, para que lo celebren aquí y en su casa. Un lujo, ¿no? Y bueno, también, felicitamos en persona, bueno, a tu esposa encantadora, María Arcobia, gracias y enhorabuena. A ti, a vosotros. Bueno, María, de verdad, felicidades, estamos de fiesta en fiesta, en boda, cumpleaños, bueno, que bien celebrar aquí un cumpleaños, ¿no?, un lujo, ¿no?, en un polo de categoría como esta. Pues sí, es un lujo y primero felicitar a vosotros dos por vuestra boda, lamentamos mucho no haber estado con vosotros, pero de corazón hemos estado, ¿no?, y de verdad, ha sido emocionante, muchísimas gracias. Pero vamos a hablar también con tu hija, que es una modelo y que la quiero muchísimo, ella lo sabe. ¿Qué tal, cómo has visto el ambiente del polo este año? Muy bien, es la primera vez que vengo y la verdad es que me lo estoy pasando súper bien y me encanta. Bueno, la verdad es que nos dan gana todo de ser jinetes y, ¿verdad?, y participar, ¿no?, porque realmente motiva muchísimo estos torneos, que lo tengamos aquí en Andalucía y dar esta amplia, bueno, bienvenida a tantísimas personas importantes que han venido también. Bueno, lo bonito es Andalucía, en España, las playas son preciosas, el clima ha aguantado bien, el año pasado llovió, acuérdate, pero este año perfecto y luego, no, todo, es que toda la gente es encantadora, desde los polistas a todos los que organizan. Quiero mandar un saludo muy grande a la familia Yubey Khan y porque son magníficos, no sé si estuvieron allí o están hoy. No, querían venir, pero no podían, tenían otro compromiso. Nuestro agradecimiento y un saludo muy grande para ellos. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias por venir. Y felicidades a los dos. De pasar el viaje de novios con nosotros. Estamos de luna de diez, bueno, menos más que tenemos, Yubey Khan para brindar por todo, gracias. No faltará, no faltará.